¿Qué es la ciudad-región? Es necesario entonces comenzar a dejar de pensar las ciudades como entidades autónomas encerradas en sí mismas y comenzar a pensar en una noción de ciudad-región, que es conectar las regiones para pensar el problema de la seguridad. Como dije, hemos mostrado que hay un comportamiento regional muy fuerte. La segunda cosa, en Colombia hemos reducido las categorías para pensar el problema del conflicto y las hemos reducido al conflicto armado. El resultado de eso es que tenemos un conocimiento muy precario de lo que pasa dentro de las ciudades. Y se hace necesario incorporar la ciudad a la paz. Incorporar a la ciudad a la paz significa hay que reivindicar el derecho de la ciudad a la paz. Cuando pensamos que la paz debe pasar por un proceso de reconstruir tejidos sociales pensamos siempre en los sectores rurales porque asociamos la guerra a los sectores rurales. Y resulta que hemos mostrado que en las ciudades se producen más homicidios que en el campo. Es necesario entonces reconectar la ciudad al proceso de la paz frente a una paz que ha sido pensada siempre con un enorme sesgo rural. Y nos toca entonces ahora repensar la paz en función de las ciudades. Los resultados del plebiscito de octubre del 2016 están conectados entre otras cosas al hecho de que en las ciudades se piensa que no hay conflicto y que el problema del conflicto es un problema de la guerra que está fuera de la ciudad y resulta, como lo dije ahora, que en la ciudad se producen más homicidios. Y lo tercero, lo que me parece más definitivo, el problema de la seguridad en las ciudades tiene que ser enfrentado mediante la construcción de grandes pactos por la equidad en las ciudades. El problema de la inseguridad y el problema del crimen está asociado a un país con unos niveles de inequidad extrema. Esto que ha sido una consigna de la que se ha hablado tanto tiempo es una consigna que en este momento cobra un renovado brío y una renovada importancia. Bogotá en particular es una ciudad que ya pasó por la experiencia de construir un proyecto de ciudad alrededor de la cultura ciudadana y los efectos de eso en materia de seguridad fueron enormes porque Bogotá es la ciudad que comprimió el homicidio de manera más impresionante y lo hizo de una forma que no volvió a tener nunca otra vez sobresaltos en los niveles de homicidio como sí ha sucedido en todas las ciudades del resto del país. La ciudad tiene que recoger esa experiencia y tiene que volver a pensar en la posibilidad de construir un pacto por la equidad. Esta ciudad ha avanzado a lo largo del tiempo en reducir de una manera considerable la pobreza. El país lo ha hecho, pero en el problema de la inequidad seguimos todavía atascados en una situación que no logramos desatar. Y solamente, otra vez, mediante un pacto por la equidad es posible pensar que vamos realmente a erradicar el problema de la inseguridad. El problema de la inseguridad no es un problema de más cámaras y más policías y más patrullas y más equipos y más helicópteros. Eso, indudablemente, hay que hacerlo. Pero mientras la seguridad no sea pensado en conexión con un pacto profundo de ciudad, de ciudad-región, de ciudad que está conectada, vamos a seguir enfrentando el problema de las cosas horribles que están pasando en la ciudad ahora que el conflicto armado ha descendido. ¡Gracias!